Te he llamado a predicar y a mi palabra a pregonar Pero sientes una lucha espiritual Te han querido detener, pues tu pasado es lo que ven Y no entienden que yo te perdoné Si en el suelo tú estás y no te puedes levantar Yo soy Jesús y hoy te vengo a hablar Solo abre tu boca que yo la llenaré Con mi presencia, con mi unción y mi poder No temas al enemigo, la victoria te daré Y contigo yo estaré Te han querido a pedra, solo te vienen a cruzar Por errores que pasaron ya Pero en la tierra escribiré una palabra de poder Oh, levántate, es hora de vencer Si en el suelo tú estás y no te puedes levantar Yo soy Jesús y hoy te vengo a hablar Solo abre tu boca que yo la llenaré Con mi presencia, con mi unción y mi poder No temas al enemigo, la victoria yo te la daré Y contigo yo estaré Solo abre tu boca que yo la llenaré Yo la llenaré con mi presencia, con mi presencia, con mi unción y mi poder No temas a tu enemigo, no, la victoria te daré Y contigo yo estaré Solo abre tu boca, solo abre tu boca que yo la llenaré Solo abre tu boca que yo la llenaré Con mi presencia, con mi unción, con mi poder No temas al enemigo, la victoria te daré Y contigo yo estaré Contigo yo estaré Contigo yo estaré